Esa mirada tuya me hace no confiar en mi El tono de tu voz me hechiza cada que me hablas Es muy fácil que yo me pueda perder en ti No sé cómo ni cuándo pueda yo salir Y es que estoy enamorado de tus ojos, de tu esencia No puedo negarlo, soy adicto Sabes que haría lo que sea si es por ti lo que tú quieras Sin dudarlo y sin pensarlo Estoy empezando a dudar si esto es sano Creo que comienzo a descuidarme hasta a mí ¿Acaso tú harías lo mismo por mí? Esa sería la prueba definitiva Pero cuando te veo pienso cómo no entregarlo todo Y es cuando comienzo a dudar de mí Termino yo cediendo porque pienso que tú harías lo mismo que yo haría por ti No sé si lo harías lo mismo que yo haría por ti No sé si lo harías lo mismo que yo haría por ti No sé si lo harías lo mismo que yo haría por ti No sé si lo harías lo mismo que yo haría por ti No sé si lo harías lo mismo que yo haría por ti Tengo que cuidarme más Tengo que amarme más Cuando me enamoro así No sé si lo harías lo mismo que yo haría por ti No sé si lo harías lo mismo que yo haría por ti No sé si lo harías lo mismo que yo haría por ti